Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, sean todos bienvenidos. Hoy tengo, tenemos noticias muy lindas para compartir. Bien, estamos ya avanzando en el inicio de los trabajos. Quería hacer un poquito, una breve introducción. Mientras se van uniendo los compañeros. El día de ayer tuvimos nuestra primera reunión del grupo de digitalización de Tecinas. Así que quiero pedirle a alguien que estuvo en la reunión de ayer para que pueda presentar un poquitito. Yo voy a proyectar el resumencito y que nos hablo un poquitito de la reunión de ayer. También ya estuve en contacto con la gente del centro psicológico. Dependiente de la facultad tenemos las puertas bien abiertas. Me pasaron los ejes temáticos que ellos tienen para que preparemos una propuesta bien específica de qué tipo de trabajos se pueden hacer ahí. A modo de ejemplo, la gente de psicología clínica está haciendo ahí aplicación de test y otro tipo de acompañamiento a actividades de consultorio, como nuestro trabajo y abordaje es diferente. Entonces tendríamos que pensar un poquitito qué cuestiones podemos abordar desde ahí. Entonces quiero mostrarles un poquitito de los ejes, a ver dónde podemos enmarcarnos ese y armar ya también el equipo que va a estar trabajando en el centro con algún proyecto seguramente de capacitación comunitaria. Eso vamos a ir viendo qué es lo factible de realizar ahí, pero también eso ya está prácticamente confirmado. Depende de que nosotros presentemos la propuesta para que se nos apruebe y podamos trabajar de manera inmediata. O sea, depende de nosotros presentarlo para empezarlo más allá. Tercero, también estuvimos hablando con la gente de... La escucha... Claudia, ayúdame un poco el nombre. San Miguel, algo de San Miguel creo que era, ¿verdad? Centro de Escucha, Casa San Miguel. Casa San Miguel, exacto, muchísimas gracias. Ya tenemos la carta intención de parte de ellos. Está fijada una reunión para el día viernes con el coordinador, en donde vamos a delimitar también las acciones que se van a llevar a cabo ahí. Así que tenemos ya confirmados estos tres lugares. Ahora también me está escribiendo el profesor Fabio Franco, ahora mismo, en este momento. Y en vista que aparentemente el tema de la comunidad Divino Niño está un poco estancado, ¿verdad? Como para renovar un poquitito una opción, más me habla él, de una propuesta de práctica en el bañado Atacumbú. Le pedí que me adelante un poco y me dijo, trabajo en la Casa de la Mujer sobre prevención de violencia a niños, niñas y adolescentes. Entonces, yo creo que son muy buenas noticias. Lo que todavía no estoy cerrando es el tema con los representantes Juan de Salazar y sería el proyecto en la plaza, como para ir cerrando todos los escenarios posibles. Pero los que ya se van confirmando, vamos a ir organizando los grupos y ya empezando a trabajar. De hecho, el grupo que nos hemos reunido ayer, de digitalización de tesinas, ya tiene sus primeras tareas asignadas y ya estamos también avanzando sobre la documentación requerida para empezar el plan de digitalización. Así que yo creo que, claro, sí, Ingrid, los que están trabajando en la plaza, sí, es que están... Eso yo creo que fue bastante claro, pero es muy importante volver a insistir con eso. Sí se hicieron reuniones posteriores a la entrega de sus resúmenes de hora. Vamos a suponer que entregaron en mayo, pero en junio se siguieron reuniendo, en julio se siguieron reuniendo. Yo les había dicho que vayan cargando sus planillas con esas horas. O sea que eso se va sumando. No vamos a tener... La gente que continuó trabajando va a ser reconocido de ese trabajo sin problema. Va a estar ya dentro de lo que es, como es posterior a la entrega del informe, va a estar ya integrando lo que es un poco la PPS del 2021. Pero no, no hay ningún inconveniente, así que eso se puede seguir trabajando sin inconvenientes. Así que con esta noticia que tengo ustedes, evidentemente, en la plaza también ya se confirma, ¿verdad? Así que me parece que hay muy buenas perspectivas de trabajo y un poco lo que decía Silvia, ¿verdad? De que los egresados van a tener menos oportunidad. Yo creo que vamos a poder brindar más de un escenario posible para la gente que quiera integrarse y estar en más de un escenario para que pueda aumentar la cantidad de horas en PPS. Bueno, a ver un poquitito. Quiero pedirles, mientras yo busco el documento que guardé ayer, les quiero pedir a alguien que estuvo en nuestro grupo de ayer. Ingrid o... Pero un poco quién era más, no les voy a dar todo acá. Silvia también, en nuestro grupo de digitalización de tesinas, que cuenten un poco en qué va a consistir el trabajo y hasta dónde nos hemos organizado para avanzar sobre eso. Entonces yo ahora, mientras, voy a buscar el documento para proyectar. Si me pueden ayudar, mientras tanto, por favor. Cualquiera nomás, democráticamente. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Viste que no hablaron nada más. Yo estaba callada, estaban esperando que otro hable, pero... Ayer estuvimos definiendo los pasos a seguir en este plan de trabajo de PPS. Estuvimos hablando de la opción de pedirle a los autores de las tesinas si tienen la versión digital, de modo tal a dejar como una segunda opción, nada más el tema del escaneo y para no manosear mucho las tesinas. También quedamos en contactar con ellos. Ya tenemos los nombres, así que ya fuimos avanzando con algunos. También hablamos de hacer una pequeña entrevista, estructuramos esa entrevista semiestructurada, así para poder tener un diálogo con ellos acerca del trabajo que hicieron, de por qué eligieron el tema, cómo fue su experiencia haciendo, también las dificultades con las que tropezaron, cosas que nos puedan ser de utilidad después a nosotros como herramienta, y a los que vienen después para poder trabajar las tesinas, también si los trabajos de PPS fueron pertinentes para la investigación de la tesina. Y básicamente, así resumiendo, sería eso, y también que nos vamos a capacitar para el tema del escaneo, y que la compañera iba a hacer una nota ya para pedir el permiso en la biblioteca, y nos estuvimos distribuyendo así las tareas. Eso, así resumiendo, bro. Ok, muchísimas gracias Silvia. Ni voy a presentar el documento porque dijiste todos los puntos. Entonces, como mencionaba Silvia, la idea es tener, aparte de la digitalización de la información, tener unas entrevistas para conocerlo un poco a los egresados, para hacerle esas preguntas, filmarles, y tener esa entrevista como un dato que va a estar dentro de los datos, valga la redundancia, de la tesina. Entonces, no solamente vamos a ver quién hizo, sino le vamos a escuchar a los autores también. Vamos a preguntarle un poquitito acerca de su experiencia, les vamos a preguntar, por ejemplo, cuáles fueron las dificultades más grandes que tuvieron, cómo enfrentaron esas dificultades, qué cambiarían, si lo pudieran hacer otra vez, qué cambiarían de esa investigación. Y acá hay un punto importante que incluimos, que decía Silvia también, preguntar acerca de la pertinencia de la PPS dentro de la formación profesional y de la elaboración de la investigación también. Entonces, con esa entrevista, lo que estamos buscando es tener un dato más cualitativo y, por supuesto, verle en carne propia a los alumnos, a los autores, conocerles más. Y eso también va a servir como un mecanismo de promoción para la carrera, porque vamos a poder compartir, es en el momento de hacer esa promoción de la carrera con otras personas. Así que me parece una innovación bastante importante que va más allá de juntar no más la información, sino es trabajar un poco en la accesibilidad de la información, porque esto inclusive, al escuchar el video, inclusive personas no videntes van a poder tener acceso al contenido de esa investigación. Entonces, seguramente vamos a estar validando con ustedes las preguntas, por ahí sí podemos incluir algunas cosas más, pero ya iniciamos el proceso de contacto con los autores. En el caso que no tengamos eso, entonces ahí recién vamos a proceder a escanear de manera física las tesis, ya como segunda opción para evitar el manucero, como decía Silvia también, ¿verdad? Me esquinando un poco la integridad física de los documentos y para ello vamos a formar brigadas para ir a trabajar a la biblioteca para escanear aquellas tesis cuyos formatos no conseguimos. Entonces, en ese caso, ya como opción B vamos a escanear físicamente, ya que, como estuvimos discutiendo ayer también, algunas veces al escanear, ¿verdad? Se mueve o se omite, entonces ahí también va a activarse el mecanismo de control de calidad de los escaneos para ver de que todo esté bien, de que la información esté completa. Entonces, eso un poco es el escenario de nuestro trabajo en lo que va a ser la digitalización de las tesis y creo que es un proyecto bastante innovador. Claudia, te quería pedir un poquitito si podrías recordarnos qué tipo de actividad es la que se está realizando y más o menos según percepción, dónde podría inscribirse el trabajo que vamos a hacer. De hecho, el viernes vamos a tener ya una reunión con el coordinador y vamos a ir delimitando el tipo de actividades que podemos ir trabajando dentro del Centro Escucha. Sí, muchas gracias. Buenas tardes para todas y todos. Bueno, ahí, 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 digo, todavía acabamos cinco cuadras. Hay mucho, mucho por hacer, pero siendo así un poquito concisa, se tuvo una experiencia muy linda con una colega que hizo terapia comunitaria integrativa, grupos, charlas. Hay, por ejemplo, los sábados de tarde hay niños, se pueden trabajar en actividades de charlas o lúdicas con niños, hay bastantes, o sea, la franja de edades es amplia, hay mucho, ¿cómo puedo decirlo?, mucho potencial de trabajar. Por ejemplo, están niños escolarizados, niños que necesitan apoyo escolar, hay de todo. Pero en lo que más estamos teniendo, porque creo que les había comentado, antes hubo un centro ahí de referencia de prevención de uso de sustancias, donde estuvo la licenciada Graciela Barreto, y ellos se retiraron, estuvieron por un tiempo, luego se retiraron a través de la CENAP, y quedó como ese imaginario de que es un lugar de referencia para prevención de adicciones, inclusive antes, hace más años aún, funcionó una oficina de alcoholicos anónimos. Pero eso, bueno, ya no, ya se mudó a otro lugar. Pero sí se quedó como una idea, y entonces lo que aprovechamos fue para capacitarnos justamente el hermano y yo en el tratamiento por uso de sustancias, y un proyecto que tenemos todavía para ejecutar, porque sí hay un consumo muy precoz de adolescentes de alcohol y otras sustancias psicoactivas, en todo el tema de la prevención del uso, mediante conversatorios, distintas actividades, hay muchísimos, muchísimos por hacer, y hay mujeres que se están organizando en cursos de panadería, y también algo que creo que no está nunca de más en ninguno de los lugares que se trabaja con muchas personas, es la sistematización de los datos, la organización, eso es algo que me costó con las personas, porque cada quien tiene su estilo de trabajar, y yo soy de anotar todo lo que hago, y ustedes bien saben que no es costumbre, pero sí es beneficioso dejar un registro, justamente para que no quede perdido todo lo que se puede construir en la comunidad que puede servir a futuro. Y no sé si eso más o menos responde lo que me querías preguntar, profe. Totalmente, totalmente, muchas gracias. Entonces, para clarificar un poco más esto, lo que vamos a estar trabajando, y los indican que voy a estar representando yo, y de otra parte, el centro escucha, ¿verdad? Y en conjunto vamos a estar trabajando sobre eso. En cuanto a... He visto que está la profe Meche, profe Melquiade, bienvenido también. En cuanto al proyecto en la plaza, según lo que leímos en el chat, sigue naturalmente el curso. Antes que vos entres, habían preguntado si eso continúa y continúa, entonces quería preguntarles si es que tienen alguna actualización, alguna novedad en cuanto a eso, como para poder ir acompañando ya también el trabajo que ustedes están realizando, o a cualquier miembro del equipo en la plaza. Hola, ¿qué tal? No está Vale. No está Vale, ¿verdad? Espera, estoy a mirar, voy a hacer más chiquitito nuestro... Creo que no, profe. No, no, no. Bueno, en realidad se dio como una pausa, bueno, una pausa decimos porque no hubo así actividades en la plaza con los niños como se había pensado en un principio por el tema de la pandemia y todo eso, pero sí se avanzó con la pintata del mural que ya está por terminarse y en esta semana se tienen dos actividades, la pintata y organización de actividades con los niños. Por el día del niño que se va a hacer con la colaboración de la Municipalidad de Asunción, bueno, que Valeria estaba coordinando eso, creo que con la dirección de discapacidad, y todo coordinado por ellos. Nosotros nos estamos sumando para colaborar y, bueno, y seguir en contacto con ellos más que nada. Las actividades son este viernes y el sábado y la semana que viene, creo que es jueves, si no me equivoco, la actividad principal a la mañana y a la tarde. Es así, Claudia, ¿verdad? No sé quién más está preguntando. Sí, sí, perfecto. Así mismo es, perfecto. Viernes 20, sábado 21 y jueves 26, tanto de mañana como de tardecita noche, con la inauguración oficial del mural. Sí, así mismo es. Y estuvieron yendo a colaborar Gloria, Vale, Claudia, en este tiempo. Más que nada para no perder el vínculo, ¿verdad? Y seguir, ver qué otras cosas podemos hacer este año. Con el cambio también de escenarios y de cuestiones que tienen que ver con la pandemia, a ver qué se puede hacer. Exacto. Gracias, profesor. Gracias, Clau. Estaría lindo que nos pasen ahora la foto de la inauguración para tener en nuestro registro. Bien, en cuanto a la propuesta del centro comunitario, estuve hablando con la profe Hilda y eso les quería yo mostrar acá a modo de ejemplo nada más. Justamente, esta es un acta interna de ellos, pero para que vean que hay un eje entero que trabaja el tema de las prácticas supervisadas. Estas son las prácticas que ya se encuentran inscritas ahora mismo. Ustedes verán, nosotros también, acá hace referencia al perfil de salida lateral del estudiante del cuarto curso de psicología clínica. Acuérdense que nosotros tenemos un perfil de salida lateral en el cuarto curso de la carrera de psicología comunitaria que es de manejo de grupo, ¿sí? De coordinador de manejo de grupo. Entonces, eso es importante que conozcamos para poder ver en dónde podemos inscribir nosotros la propuesta. Entonces, fíjense acá. En este caso, yo les voy a mostrar esto de psicología clínica para que ustedes puedan pensar a ver qué tipo de propuestas podemos desarrollar nosotros, ya que ellos están esperando solamente la propuesta nuestra para estudiar y para empezar ya, ¿verdad? Entonces, el Centro Psicológico tiene como una opción la realización de prácticas supervisadas, implementa un plan de actividades que contempla la primera fase que es hablar sobre la reglamentación con los practicantes, los reglamentos de práctica, la ley del ejercicio profesional de la psicología, qué tipo de instrumentos se utilizan, ¿sí? Esto estoy mostrando porque podríamos utilizar esto como un modelo de propuesta también, ¿verdad? Aplicación, corrección, en el caso de ellos, de un instrumento de valoración psicológica, elaboración de informe, elaboración de plan de práctica. Y la segunda fase, que ya es la implementación de la práctica como tal, ¿verdad? Entonces, ustedes ven, toda esta primera fase de planificación se cuenta también, o sea, la planificación y la capacitación también cuentan como horas de práctica, ¿ven? Y aquí, después, la fase de implementación también cuenta como horas de práctica. Ese es, digamos, el punto relacionado al perfil de salida lateral del cuarto curso. Esto es para la gente de cuarto curso de clínica. Y aquí tenemos, ya para la gente del quinto curso, teniendo en cuenta el perfil de salida profesional, ya no lateral, sino profesional, entonces, esto, el mismo plan de capacitación, ¿ven? Y implementación de la práctica con tutoría, aquí. Entonces, ahí habla de que cada pasante, tendrá como tutor a uno de los profesionales psicólogos, que coordinará con cada alumno la implementación. Esto porque son actividades individuales. Y, entonces, en el caso nuestro, nosotros tenemos que pensar en una opción. Estuve conversando con la gente que casualmente estuvieron ayer por la facultad cerca de la oficina alecano, entonces, hablé un poco con ellos también el tema de las capacitaciones en la comunidad, o sea, todo lo que tiene que ver. Me refirieron que hay mucha necesidad de contención en lo que es en la parte de salud mental, por el tema de la pandemia, obviamente. Mucha necesidad de tocar el tema de violencia intrafamiliar. Y creo que me dijeron también el consumo de sustancia, pero sobre todo el tema de violencia intrafamiliar, que se puede manejar como a través de talleres, ¿verdad? Por el abordaje que nosotros tenemos. Y quizá ahí sea muy interesante si podemos ligarlo con las herramientas de la terapia integrativa. Excelente, Rosana. Rosana dice que ella puede hacer los talleres porque tiene materiales súper bien, súper bien. Entonces, ya podemos ir pensando en formar este grupo que va a estar trabajando en el centro comunitario. Entonces, este tema de la terapia integrativa me lleva a proponerles, creo que la gente de cuarto estaba viendo para el tema de sus seminarios, una persona que pueda venir a hablar de las herramientas de la terapia integrativa comunitaria, proponer, ya que de hecho, este espacio de los miércoles era luego un espacio en donde los tutores, los tutores de campo, la profe Mechi habló una vez, el profe Melquiades, otra vez la profe Diana, cada uno estuvimos tocando temas de capacitación. Yo les propongo a que esa capacitación pueda realizarse en este espacio. Y si lo hacen presencial, por lo menos que se transmita en este espacio. Entonces, yo podría, inclusive, si es que no hay internet en la facultad, voy a ver yo de poner de mi internet para ir allí y transmitir transmitir en este horario, en este espacio, si se puede, si es posible, para que todos podamos aprovechar esta capacitación, porque creo que son herramientas sumamente interesantes. Es una propuesta que podemos ir madurando si está en el interés de ustedes y si les parece. Gracias. Creo que esa fue la señal del profe, porque a mí tampoco me sale. Ah, yo estaba cambiando mi señal porque pensé que era yo. Vamos a esperar. Gracias. Gracias. Me caí, parece. No sé hasta dónde me escucharon. Me dijiste que era señal lo de la terapia comunitaria integrativa. Ok, bueno. Me escucharon bien. Es una propuesta que me parece sumamente válida y que creo que todos podemos beneficiarnos con esa información, ¿verdad? Como para poder, no sé si aplicar directamente, pero sí tener una noción de qué otras herramientas podemos trabajar con la comunidad. Entonces, este sería un poco el escenario del trabajo en el centro comunitario. Actividades comunitarias para organizar con los vecinos. También me indicaron de que puede ser hasta el momento que se levanten las restricciones no hay ningún problema de que sea virtual. Se puede hacer virtual y se puede hacer mixto también. O sea, que se pueden hacer presenciales, actividades presenciales transmitidas o de repente pueden haber dos equipos en el mismo lugar y un equipo lo hace de una manera y el otro equipo de otra. Entonces, la manera de duplicar la cantidad de actividades dependiendo de los alumnos que se inscriban en el centro comunitario. Así que centro comunitario también confirmado la mejor predisposición de parte de ellos y creo que podemos hacer cosas interesantísimas también ahí. Y la última novedad del profe Fabio que lastimosamente no está aquí como para decirnos, pero me habla él de una posibilidad de trabajar con una casa de mujeres para prevención de violencia en niñas y adolescentes, niños, niñas y adolescentes en el barrio Tacumbú. Sería un poco reemplazando a la comunidad Divino Niño debido a la coyuntura que hizo que paro un poco las actividades ahí como para retomar el acompañamiento. Luego tenemos la propuesta de los chicos que tienen investigación con la profe Diana los días viernes en donde está esa propuesta de que cada asignatura pueda tener un espacio dedicado a la PPS para poder convalidar dentro de lo que es el proceso de PPS. y dentro de lo que es un poco esta formalización de nuestro proceso de PPS hay una necesidad de integrarle a todas las materias. Y acá muchas personas hablaron de las prácticas integrativas así que yo creo que con el tiempo vamos a ir yendo de vuelta a eso porque hasta ahora algunas materias nos acompañan pero necesitamos lograr que todas las materias acompañen de forma vamos a decir transversal el proceso de PPS. Sí, Claudia, adelante. Gracias, profe. Ayer justamente los alumnos y alumnas del quinto tuvimos clase con la profesora Clara de psicopatología y ella expresó que iba a contactar contigo también para que se pueda sumar o articular al tema de prácticas los estudios de casos que estamos desarrollando con ella. Excelente, excelente, más muy interesante. Buenísimo, entonces la idea también es que dentro de las de las aulas que vamos a tener se van a enviar así como envían los informes también van a enviar los instrumentos y vamos a tener todo sistematizado ahí los instrumentos que ustedes están realizando así que va a ser un proceso bastante transparente en donde el alumno y los profesores también van a ir viendo el resultado de su trabajo. Bueno, estas son las novedades en general de las que quería hablarles, no sé si creo que hablamos de todos los escenarios, hay avances muy importantes y creo que vamos a seguir ya ahora inmediatamente a conformar el grupo del centro psicológico para escribir lo que es la propuesta entonces ahora lo que necesitamos con el grupo para el centro psicológico es sentarnos a escribir la propuesta para poder presentar a las autoridades y tener la aprobación y la metodología de trabajo como ustedes ven ahí todo ese proceso de planificación también ya va a estar inscrito dentro de lo que es el conteo de horas para PPS así que yo creo que con un poco de empeño y de creatividad podemos tener una cantidad muy interesante de escenarios en donde puedan duplicar inclusive triplicar la cantidad de horas me estoy refiriendo sobre todo a la preocupación de los egresados no, todavía ahora hoy yo les estoy presentando el resultado del centro comunitario porque ayer tuve esa reunión con ellos entonces como lo de la digitalización de tesina ya está en marcha ahora estoy explicitando esto para que empecemos a trabajar el grupo que va a trabajar el centro comunitario y que la primera tarea que tenemos que hacer es preparar esa propuesta no tenemos tenemos ahí yo acabo de mostrar en el en el Word mostré la propuesta que tiene el cuarto y el quinto curso en el centro comunitario o sea la propuesta tenemos ahí para basarnos en eso y escribir nuestra propia propuesta con la salvedad de que nuestro abordaje va a ser un abordaje colectivo va a ser un abordaje comunitario y ahí vamos a ver qué tipo de población vamos a trabajar y también la metodología decía que puede ser una metodología por el momento puede ser virtual puede ser mixta y puede ser presencial también eso ya depende obviamente de la propuesta que nosotros hagamos ellos van a estar estudiando la propuesta que nosotros les acerquemos y eso con el grupo del centro comunitario así que es también ponerse las pilas y yo creo que sería muy bueno también que el grupo del centro comunitario arme un WhatsApp así como lo tiene la digitalización de Tessina como para poder empezar a ¿cómo se dice eso? a planificar la logística ¿verdad? en este primer momento lo que tenemos que hacer urgentemente es presentar un plan eso es lo más urgente y en ese plan ver qué tipo de actividades podemos proponer para trabajar dentro de la comunidad y lo del Juan de Salazar ¿quién era que me pasó el contacto del Juan de Salazar? Araceli no Ingrid ¿eras vos la que me pasaste el contacto del Juan de? no ¿alguno de ustedes era que me pasó porque yo no estoy encontrando como para volver a plantearle eso porque no encuentro el mail así que quiero volver a insistir con eso igualmente voy a voy a seguir buscando pero el único que nos falta ahora ya es el Juan de Salazar para confirmar ¿sí? y obviamente lo del profe Fabio que voy a tratar de que ya nos traiga alguna propuesta concreta para el próximo miércoles mientras tanto creo que ya tenemos bastante para divertirnos ¿verdad? tenemos entonces el proyecto de la plaza tenemos el proyecto de digitalización desde Cine que comenzó oficialmente ayer y tenemos el proyecto la propuesta para el trabajo en el centro comunitario que empieza oficialmente hoy ¿sí? dice Araceli el tema de pasantías y labores externas a la facultad en el ámbito comunitario bueno y eso es algo que tenemos que ver tenemos que sentarnos a hablar para ver qué tipo de trabajo el mismo trabajo estamos haciendo ahora para ver si se enmarca dentro de lo que son las capacidades y si se enmarca dentro de lo que son las capacidades yo creo que hay grandes oportunidades de ver eso ahora hay algunas cuestiones muy importantes que tenemos que tener en cuenta para todos los escenarios en general ¿sí? nosotros estamos trabajando en las coordinaciones de PPS de todas las coordinaciones para unificar ciertos criterios ciertos criterios que son que van a ser iguales en todas las especialidades uno de ellos es que para iniciar la vinculación nosotros necesitamos un documento afortunadamente ya no no dice que el documento tiene que ser un ¿cómo se llama? un convenio porque el convenio requiere de que sea de la más alta autoridad o con la más alta autoridad de la otra organización y eso es muy complicado porque tiene que nuestro decano firmar con el presidente o con con la autoridad más alta del del grupo con el que vamos a trabajar nos habilita sin embargo nuestro reglamento a que sea una carta intención una carta documento una carta acuerdo o sea no hace falta de que sea un convenio así que eso en todos los casos necesitamos necesitamos una carta una carta acuerdo exacto profe Meche es lo que necesitamos hacer un protocolo para validar las prácticas sí inclusive puede haber un grupo que trabajemos exclusivamente ese documento o sea dejar por ejemplo el proceso de práctica de psicología comunitaria ese puede ser un grupo de análisis documental que podemos abrir y trabajar de forma porque ya están los lineamientos lo que necesitamos es describir cada alineamiento por ejemplo nosotros tendremos que incluir seguramente ahí en el caso que vamos a trabajar con una comunidad no va a haber una carta documento sino puede ser un acta un acta con la firma de las personas que participaron en la primera reunión de organización por ejemplo y ir estimando las actividades que van a entrar ahí es muy buena idea esa profe y se puede ir trabajando inclusive yo creo en alguna materia ese eje en particular sería entonces el documento proceso de PPS comunitaria es el documento que podemos cranear juntos y validarlo obviamente acá en el equipo bueno Araceli entonces dice me ofrezco para trabajar en la redacción del documento podríamos crear un grupo para eso excelente Araceli me parece muy pertinente y bueno ese sería otro trabajo también que vamos a encarar que me parece sumamente lindo y podemos ir presentando los avances por lo menos 10 minutitos en cada reunión de los miércoles para ir viendo cómo está avanzando ese documento yo les puedo entregar ya lo que escribí yo y eso tenemos que pensar sentarnos a pensar juntos cómo desglosar yo tengo los lineamientos grandes y en base a eso y a nuestro reglamento de práctica nos tenemos que sentar a describir para que eso quede como un documento ya vamos a decir fijo para nuestra carrera va a ser un aporte enorme para nuestra carrera muy importante excelente Araceli entonces vamos a vamos a incluir un grupo que va a ser proceso práctica proceso PPS comunitaria ¿sí? entonces los grupos hasta ahora los grupos de PPS hasta ahora van a ser voy a poner aquí en el chat para acordar uno entonces es proyecto en la plaza dos escucha excelente Ingrid Ingrid y Araceli ya pueden ponerse en comunicación porque las dos están queriendo trabajar sobre eso escucha San Miguel a ver después tenemos el centro comunitario tenemos la propuesta del profe Fabio en vez de la comunidad divino niño entonces es bañado tacumbú trabajo en casa de mujeres sobre prevención de violencia y nuestro grupo cinco vendría a ser entonces proceso PPS comunitaria comunitaria muy bien no estoy olvidando a nadie y a confirmar lo de Juan de Salazar ah y digitalización de tesina me está faltando ese otro vendría a ser el sexto entonces digitalización de tesinas comunitaria excelente bien entonces en el chat puse ahora lo que estamos abriendo verdad más posibilidades ustedes ven que hay cosas que vamos a poder hacer a la distancia yo creo que este análisis documental vamos a poder hacerlo sin ningún problema a distancia y queda oficialmente conformado el grupo hoy entonces Ingrid y Araceli les pido que se pongan en comunicación y armen un grupo para eso y pongan en el grupo de práctica reflexiva el link de invitación para que la gente que quiera unirse pueda unirse a ese grupo en particular y empezar a programar las actividades ¿sí Claudia? perdón no sé si entendí mal uno puede estar en más de un grupo a la vez así es es la idea como para poder aumentar la cantidad la capacidad de horas de práctica sin problema toda vez que no colisionen bueno les estaba hablando de las condiciones ¿sí? entonces condición número uno condición número uno entonces el documento todos tenemos que tener un documento ¿sí? vamos a tener cuando tenemos que vincularnos con otra instancia en el caso centro comunitario tenemos que tener un documento que es de la misma facultad pero igual yo creo que al ser independiente de la carrera tenemos que tener si es Juan de Salazar tenemos que tener un documento centro escucha ya tenemos el documento y la comunidad de Tacumbú tenemos que generar el documento a lo mejor en la plaza podemos generar el documento con la gente de la municipalidad porque es con la municipalidad la que estamos trabajando ¿sí? o podemos hacer un acta y tener eso como documento pero sí o sí tenemos que tener ese documento para verificación que es lo que nos están pidiendo ahora lo que nos están pidiendo es que este proceso que nosotros estamos haciendo sea un proceso que nosotros informamos pero a la vez de informar también que tiene que haber evidencia de la de lo que estamos haciendo o sea tiene que haber actas tiene que haber fotos tiene que haber documentos donde uno pueda entrar a ver que ese informe que se presentó es tal cual como se estuvo explicando esa es la primera condición la segunda condición es que el alumno está vinculado con su práctica como si fuese un trabajo ¿sí? entonces en el documento que se va a presentar para cada en cada caso en particular van a estar explicitadas las actividades pero también los horarios que se van a cumplir o sea cuando yo me comprometo a trabajar en un grupo yo tengo que cumplir las actividades y tengo que cumplir el horario al cual yo me comprometo ¿se entiende? como si fuese que yo hago un trabajo ¿por qué? las actividades que se hacen dentro del PPS tienen una un valor digamos similar a como si fuese que ustedes están trabajando ya y les da esa experiencia laboral entonces es una experiencia laboral acompañada tutoreada y dentro de un ambiente vamos a decir similar al que sería cuando ustedes salgan al mercado laboral ¿bien? entonces también va a haber una carta compromiso que va a firmar el alumno con la facultad de cumplir el reglamento de práctica porque todo esto que yo estoy diciendo está en el reglamento de práctica entonces carta compromiso también se va a firmar ya voy a ir pasando en los grupos una vez que estén todos conformados entonces la carta compromiso yo José Palacio me comprometo a cumplir todos los puntos y vamos a enumerar los puntos que tienen que ver con horario trato ético y amable vamos a trabajar ese documento y pongo en cuáles de los escenarios yo me comprometo a participar y firmo eso y entrego entonces ese va a ser el documento que vamos a innovar vamos a utilizar de forma por primera vez en este año porque nos están exigiendo esa documentación entonces en este documento van a estar las actividades y los horarios y por supuesto las condiciones habla ahí de condiciones disciplinarias pero tiene que ver con el tema del trato por ejemplo en donde el alumno se compromete al trato ético al buen trato con las personas con quien va a trabajar teniendo en cuenta que está llevando la representación de la institución y también obviamente las funciones del tutor ¿bien? entonces ese es un documento que vamos a implementar y también todo esto vamos a estar trabajando dentro de lo que es el aula ¿sí? entonces en nuestra aula de PPS vamos a ir cargando y vamos a ir viendo para poder utilizar en los informes que fue un poquitito ayer una ¿cómo se dice esto? una cuestión un poco de preocupación cuando generamos informes por ejemplo cuando inclusive las propias tesinas escaneadas o los PDF de las tesinas y las entrevistas que vamos a hacer ¿dónde vamos a alojar? porque si empezamos a alojar en nuestro propio correo vamos a gastar todo nuestro correo entonces para eso vamos a usar justamente este perfil institucional que tiene bastante mayor cantidad de capacidad de almacenamiento entonces aquí cada grupo va a tener su propio su propia carpeta donde van a ir alzando las evidencias ya sean estas fotos o entrevistas excelente Ingrid dice creando creado el grupo WhatsApp centro comunitario enviado el link al grupo Guazú excelente entonces ya saben la gente que va a trabajar en la propuesta para el centro comunitario puede inscribirse haciendo click en el link de invitación que Ingrid acaba de compartir en nuestro grupo de práctica reflexiva excelente bien Ingrid dice que ella se refería a la relación del protocolo de validación de pasantillas voluntarias de espacios laborales excelente excelente y ahora se les estaba refiriendo al proyecto del centro bueno en la medida que vayamos formando parte de los grupos ahí al interior de los grupos vamos a ir trabajando las las actividades el centro comunitario está cerquita a la facultad voy a buscar en el mapa y les mando la ubicación en nuestro grupo Guazú para que ustedes sepan dónde está pero está en las cercanías en los alrededores de nuestra de nuestra facultad nuestra casa de estudio bien profe Melquiades profe Mechi no sé si quieren acotar alguna cosa ya que nuestra primera reunión donde donde estamos así un grupo más grande alguna inquietud que tengan ya que nos estamos empezando a organizar para iniciar con todo este año en mi caso yo me sumo para poder saber cuál es el proceso que se está siguiendo me preocupa el que hay muchos estudiantes del quinto que no entraron hoy y creo que en el caso de Claudia y de de Erlis tendrían que invitar a sus compañeros porque la idea es acompañar desde psicología social a las distintas prácticas así mismo con quienes estuvieron y ya aprobaron psicología social pero fundamentalmente con los que están ahora haciendo por ese doble juego aportar desde la psicología social pero también aportar desde la práctica a lo que en psicología social tenemos que profundizar así que yo voy a tratar de seguir en lo que sea posible y en cualquiera de los casos la profesora Mechi es asistente en en psicología social así es que ella posiblemente va a estar como tutora de un grupo y vamos a tratar de seguir esto así es que yo agradezco la oportunidad de poder entrar y conocer las inquietudes y acompañar a distancia va a ser quizás en este momento lo que se vaya llevando adelante gracias profe y justamente eso estuvimos viendo profe Mechiade como nos están pidiendo la transversalización de la PPS es trabajar desde cada materia qué tipo de actividades trabajo práctico trabajo de campo se puede estar realizando con las asignaturas y que sean primero que esté relacionado con la PPS pero también que eso pueda valerle al alumno como una práctica o sea eso un poco es también la intención de ir acercándonos inclusive a los profes que todavía no nos están acompañando porque lo ideal que nos indican es que todos los profes tendríamos que estar vamos a decir trabajando con la PPS aportando a ese proceso de la práctica del alumno con las herramientas desde cada una de las capacitaciones trabajando con ustedes como colegas ya que yo además de coordinador estoy como docente entonces desde cada uno de los ahora en el planeamiento justamente nos pusieron eso ¿verdad? ¿cómo vamos a involucrarnos en la PPS y cómo vamos a involucrarnos en la extensión universitaria desde nuestra asignatura? y es bajar un poco eso a tierra con indicadores así bien bien concretos y decir bueno así como habían hablado acá bueno con la profe de investigación vamos a trabajar los diarios de campo y esos diarios de campo van a valer X cantidad de horas y entonces sirve obviamente para el proceso de la materia pero también sirve para el proceso de la PPS esa ¿cómo es que se llama? ese trabajo en bisagra es lo que queremos hacer ¿verdad? para ir integrando de a poquitito otra vez todas las todas las asignaturas al proceso de PPS estuvimos ya pensando con el con el profe Melquia sobre eso que decía José Miguel y de mi parte nomás voy a seguir con lo que me había comprometido el año pasado en la plaza analizando en dónde más si es que me da el tiempo poder contribuir eso que decías de la terapia comunitaria integrativa me interesa tendría que ver cómo poder colaborar ya que me formé en eso y es mi herramienta de trabajo de todos los días casi entonces bueno quedo pendiente y la expectativa de dónde más puedo aportar eso excelente profe qué bueno ojalá que es cuestión de que nos organicemos nomás ¿verdad? yo decía el tema de seminario como que los chicos plantearon pero si vos ya tenés esa formación y podés atraernos eso acá yo creo que es una una oportunidad excelente tengo entendido que Renata también porque la otra vez le vi en un encuentro también se está formando o se formó en terapia comunitaria integrativa hola buenas tardes sí así es profe yo estoy en proceso de y por eso me pareció una buena idea proponer traer eso a como tema de seminario porque es una herramienta súper valiosa realmente para la psicología comunitaria y es una propuesta que tenemos como curso formalmente no no votamos todas pero por el momento la mayoría estamos de acuerdo con ese tema y estamos viendo también quién podría ser nuestra o nuestro profe entonces no sé de pronto el profe Mechi si a usted le interesaría estaría buenísimo sí por ahí no tienen otra persona en mente sí sin problema pero estoy pensando también en algún nombre de acá que esté en Paraguay no sé pienso si de forma internacional pero bueno a las órdenes yo creo que eso puede ser muchísimas gracias ¿cómo? sí adelante decía nomás que vamos a estar entonces en contacto con la profe me parece genial como yo estoy haciendo también el curso puedo brindar todos los aportes que me dé para podemos poner un taller sobre eso inclusive armar un taller y que sea un taller por ejemplo un taller que sea presencial pero que también demos la oportunidad de hacer esto o sea que sea presencial pero que lo transmitamos para que sea bien inclusivo para la gente que no pueda venir super bien me encanta demasiado este buena buenas ¿cómo se dice? tenemos todas las herramientas como para poder ver eso acá el profe me está diciendo ya me envió la propuesta y está esperando el ok de una autoridad supongo que es del centro donde va a trabajar y me dice que el trabajo este está empezando este sábado así que probablemente este horario va a ser para los sábados para la gente que quiera trabajar fin de semana creo que Ricardo me había preguntado si los sábados se podía incluir así que parece Ricardo que acaba de haber también ya para los días sábados actividad así que voy a voy a tratar de que el próximo miércoles ya tengamos algo súper concreto con esto y me dice el profe que va a estar tirando la invitación en nuestro grupo Guasú también para incluirse en este grupo de bañado Tacumbo así que ahí dice Dayana excelente cuanto más días tengamos mejor obviamente y sobre todo que hay gente que los fines de semana puede más entonces vamos a tener para todos los para todas las posibilidades bien entonces excelente les agradezco muchísimo creo que fue una jornada muy positiva tenemos muy buena predisposición tenemos muchas propuestas interesantes así que tenemos que empezar a hacer rodar nomás ya nuestra nuestra nuestro trabajo y y bueno ah les voy a pasar el link un ratito no se me vayan les voy a pasar el link para que puedan anotar su su participación del día de hoy entonces quiero recordar nada más a modo de de hacer una de explicitar un poquitito esto que el informe de los días que ustedes participan aquí no hace falta que ustedes pongan en su planilla porque eso yo les voy a a computar o convalidar de forma automática ¿sí? porque esto yo tengo el informe al final al final de nuestro proceso ustedes me van a preguntar y yo les voy a decir cuánto tienen acumulado de estas reuniones virtuales entonces por el momento no hace falta que estas reuniones virtuales pongan en sus planillas lo que sí les voy a pedir es que ya empiecen a llenar sus planillas con las actividades que van a ir realizando ¿sí? las primeras reuniones con la comunidad reunión de planificación reunión de capacitación todo eso ya se tiene que ir cargando y por supuesto como dijo la como dijo la gente de la plaza si siguieron trabajando y no cortaron el trabajo eso se tiene que seguir informando en las planillas ¿sí? entonces vamos a empezar ya a utilizar las planillas para los envíos ¿sí? bueno entonces ahora sí me despido de ustedes les agradezco muchísimo su tiempo y Dios me diante nos estaremos encontrando en el próximo miércoles